Pero bueno gente, antes de iniciar con el siguiente video, pues ahora sí que pues, pues ahora sí que pues estoy aquí gente, rápidamente, para explicarles más o menos, este video fue grabado hace más de 7 años, unos de 7, 8 años más o menos, la verdad pues fue mi primer canal de YouTube, me llamaban antes Templar y Stalmo, muchos a lo mejor no lo sabían, pero bueno gente, pues fue algo satisfactorio encontrarlo y pues la verdad me, pues a la vez me entristece y me alegra mucho para que vean todo el recorrido que he pasado gente, he tenido dos canales más aparte de este, uno fue borrado, el anterior gente, por derechos, autor y cosas legales, y el anterior fue robado gente, pero bueno gente, espero que les guste, obviamente la calidad es muy ojete, porque pues la verdad lo grababa con un teléfono gente, hacia la pantalla, pero pues espero que les guste no gente, y pues la verdad, muchas gracias por estar apoyando gente, para que vean que llevo más años aquí en YouTube, este es un video que la verdad, pues me cuesta mostrarlo gente, por motivos personales, pero se los voy a mostrar gente, para que recordemos esos bonitos momentos míos de niño rata, y bueno gente, me despido, no se olviden de dejar su manita arriba, like, y vamos con el video. Hey, muy buenas a todos, ah no es cierto, no se crean, hey como están chavos, aquí, este, templario Star Wars Jr., o Stalin, o como quieran decir, este, este video es para, este, bueno es mi primer gameplay que voy a subir, no a mi canal, a Facebook, a Twitter, a donde ustedes quieran, chica la madre, bueno, este, vamos a empezar con la campaña Yurso World 3, este, pues vamos a empezar, estos videos los hago para que todos los que me apoyen, bueno, ahorita les digo, ahora si, vamos a seguir, este, si, pues, no más para, bueno, estos videos igual los hago para ustedes, para que pasen un rato bien, este, se diviertan, X, no, 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 oh fuck, se movió, ¿Te entiendes la importancia que tiene? Si, peluchas, lo entiendo, ah si, vamos a seguir, si, estaba comentando, pues para que lo pasen, que pasen un buen rato, este, tengan, este, bueno, pero primero, lo que hay que hacer, es nivelar los efectos de sonido, Bueno, vamos, vamos, ven, ven aquí Bueno, si, vamos a dejarlos, porque si no, no me van a oír, y se van a quejar, bueno, voy, otra vez, ya No, este, lo que yo les trate de decir, es que se diviertan, este, pasen un buen rato, o si están tristes, que, pues, que les saco una sonrisa a ustedes No quiero ser como Vegeta, no quiero ser como Bill Rex, pero quiero sacarles una sonrisa a ustedes Este, hacer lo que a mí me gusta Y si a ustedes les gusta igual, háganlo ustedes, sigan, sigan lo que quieran Estoy grabando con un celular, obvio, porque soy pobre No, es que, no, no, no tengo dinero ¡Me mueros! Me muero por escuchar esta censura Yo iré por las palomitas Vamos a seguir con este bonito gameplay Llevamos 8 minutos Pues, este ejemplo yo creo que va a ser corto, porque, pues mi teléfono no tiene mucha memoria Y tengo que tras subir el video Que es mucho tiempo Y aquí Y todo tengo que evitarlo Muchas cosas, ¿no? Bueno Estos videos los subiré cada día Si puedo Si no, no Lo intentaré subir En la mañana Grabaré como por las 5 de la mañana Y lo subiré por eso de las 10 19 Esperen, ya Bueno, esto entonces durará 20 minutos, pónganlo Porque si es muy largo el tiempo De carga Y son muchas Gigas que carga el Telefono Son muchas cosas Apoyen los videos Que voy a subir Intentaré comprar una capturadora para que Ustedes estén Pues disfruten mejor la calidad Porque pues con este teléfono que tengo Pues no da mucha resolución que digamos Ah, sí, ayer Sábado 6 de diciembre Fui a la Tuzocón de acá de Pachuca Y vino Fede Lobo Y Pegaso Y entonces empezaron a putear Y llevamos Dos Diecisiete minutos Sí, diecisiete De casi acabamos Va a durar 20, 22 Lo que dure Es que igual no quiero hacer muy largo Porque es muy pesado por ustedes Algunos no tienen tiempo Otros este Solamente Lo ven para dar la Y lo que No quiero que Que se aburran Quiero que disfruten Bueno, ya lo dije muchas veces No, ya me pasé de mamón Vamos a seguir Mira Pendejo Muerte Explotó Pendejo Muerte Muerte Me la pelas Muerte Tú igual Ah, vieron Y aquí vamos a dejar este bonito gameplay Porque en verdad Ya me cansé Ah, es cierto No, es que no tengo memoria Bueno Vamos a dejarlo aquí Denle like Comenten Les dejaré en mis redes sociales Abajo de Bueno, en los comentarios Intentaré Para en el próximo video Subir dos cosas Porque ahora sí Es muy noche Y no subí casi nada Soy Pobre No Subir dos cosas Si quieren hacerse Increíble Minecraft Para Xbox Porque no Para PC Pues está muy cabrón A mi PC Y quién sabe Si los Este Si los descargue bien Si se vea bien Y pero Puedo Puedo jugar Seincred X Este Este video Quiero que lo compartan Que se suscriban Que Digan a Fede Lobo Que soy su ídolo Ah, no es cierto No, pero en serio Digan a Fede Lobo Bueno Soy Templaristano Junior Y nos vemos en la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.